Muy buenos días, tengan todos ustedes, mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y Sus Libros. Buenos días, Perú. Y te vas a preguntar por qué Perú, porque de ahí es nuestro invitado. Así que hacemos un enlace directamente desde Monterrey hasta Perú. Nuestro invitado, autor y escritor, él nace en Lima, Perú. Se está residiendo en Taraposo, una isla, una gran isla de la selva del Perú. Es ingeniero en sistemas, es maestro, es desarrollador de informática. Y todo esto lo ha llegado, lo ha llevado a ser coordinador de una escuela de informática en Senado. También escribe columnas para un gran diario en Taraposo y sus columnas vienen enfocados a la política. Es autor y escritor de un libro, un libro que nos va a decir qué tanto trae y por qué la motivación de sacar este gran libro, que es un libro de autoayuda. Por favor, no. El maltrato a una mujer soñadora. Y estoy hablando del autor y escritor, Nilton Alexis Gómez Flores, al que le doy la mejor de las bienvenidas. Nilton, buen día. Reina, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, acá en Perú, muy buenos días. Gracias por el tiempo que me estás dando y un saludo grande a todas las personas que te siguen en tu canal, que te admiran. Un saludo a todos ellos. Allá en México, allá en México. Y a todo el mundo, porque sé que te admiran todo el mundo. Gracias. Y así es un saludo, que realmente lo recibimos muy caluroso, porque sabemos que en tu lugar de origen, en tu lugar de residencia, somos muy bien acogidos. Este libro, por favor, no. El maltrato a una mujer soñadora. ¿De dónde nace para empezar este gran título? ¿Y tu motivación para poder desarrollarlo? Bien, antes que nada, comienzo con la motivación. Y luego, ¿dónde nace? Mire, yo siempre me he sentido motivado para poder escribir, desde joven. Yo siempre he idealizado que mi nombre esté en un libro. Siempre lo he soñado, desde mis estudios técnicos, hasta mis estudios universitarios. Pero comienzo a tener ya el deseo firme en el tiempo de la pandemia. Que, dicho sea de paso, es el escenario, es el medio donde se desarrolla el libro. Ya que el abuso contra la mujer crece, por lo menos en Perú, a un 135%. Y el maltrato a la mujer, las denuncias que se hicieron en el país, se elevaron a más de 7.500, solo en el tiempo de confinamiento que hubo en la pandemia. Entonces, el escuchar esas noticias, el ver el drama de las mujeres que de alguna u otra manera estaban padeciendo ese mal, me hizo concretar el deseo de poder transcribirlo. Y qué mejor que sea un varón que hable sobre ese hecho. Eso fue en realidad lo que a mí me motivó. De que el libro sea la voz de las mujeres que a veces callan o que en oportunidades no tienen la valentía de poder denunciar. Entonces, lo transcribí y ha llegado a diferentes partes del mundo. Aquí hay algo súper importante y te tenemos que agradecer nosotros, las mujeres, las damas, porque hay muchos hombres, varones, que son empáticos. Pero cuando un autor y escritor se enfoca en hablar de eso, de lo que muchas personas se limitan, lo aprecian, pero se limitan por situaciones equis, hoy te damos las gracias porque tú nos estás poniendo o nos estás haciendo una llamada de atención en la empatía y en el valor que tenemos cada uno, en el respeto que se nos debe de dar como hombres, como mujeres. Así que, ante todo eso y como presentadora de las mujeres, te damos las gracias y súper, súper agradecida porque es un libro que sabemos que está hecho para mejorar el entorno, para ayudar, y por qué no decirlo, es un libro de autoayuda. Sí, sí, este, mira, fíjate, para poder escribir el libro he tenido que sumergirme mucho en documentación para poder capturar las características o las señales que da un hombre violento. He tenido que leer, pues, algunos documentos de psicólogos, sociólogos, para poder plasmar en el libro cómo es que realmente un hombre se comporta. Entonces, también este libro sirve a las personas que son solteras, a las jóvenes que son solteras, en poder entender y conocer las características de un hombre golpeado, para que no puedan, de alguna manera, ser engañadas por estas personas. ¿Cuáles son las partes principales que vienen en tu libro y que nos dan una pauta de identificar aquellos factores que a veces, por amor, por cariño, por respeto, estamos cegados y no identificamos? Tú, tú has mencionado algo muy importante. Este, en oportunidades, uno, entre comillas, por ese sentimiento que dice amor, se ciega. En el libro, una mujer o un varón va a poder encontrar cómo es que justamente por ese sentimiento que uno llama amor, ¿no? Se ciega, se niega a la realidad y justifica los actos violentos de la persona, ¿no? Ese es el número uno. Si bien es cierto, uno no garantiza el éxito del matrimonio, pero sí considero yo que es válido que un hombre tenga ciertas características importantes que la mujer las debe de conocer previo al matrimonio. Entonces, para que la mujer no se equivoque, el libro presenta este tipo de características y cómo ella comienza a justificarlo pensando de que algún día, en alguna oportunidad, este hombre va a cambiar, ¿no? Ella piensa de que haciendo eso va a conseguir el amor pleno cuando está totalmente equivocada. Además, también menciona cómo es que el hombre poco a poco comienza a dominarla, cómo poco a poco por situaciones económicas o por edad, quizás, o por oportunidades laborales, comienza a dominar el entorno familiar de ella, comienza a apartarla de sus seres queridos al punto tal que la isla, y comienza a ejercer dominio injustificado sobre ella. Entonces, estos puntos importantes en el libro le hacen saber a las personas, a las mujeres, ¿no? Y estar muy alertas en la pareja que eligen. Y sobre todo, también muestra las consecuencias de esos hechos. O sea, el libro cierra, ¿no? Con la consecuencia de no haber hecho caso a los consejos de personas más detrimentadas, de no haber hecho, de haber dado oído a las personas que conocen a estos hombres como sus familiares, como sus amigos, y también muestra las consecuencias que van a tener sobre tus hijos. En realidad, yo considero, Reina, que todo varón dentro de su hogar tiene un compromiso grande en educar a sus hijos hombres, ¿no? Que estos actos jamás los deben de realizar. Es un compromiso que nosotros tenemos como padres, ¿no? Y a su vez también tenemos el compromiso de enseñarle a nuestras hijas, mujeres, que estos actos no se justifican y que no existe motivo alguno para decir que este hombre se equivocó y va a cambiar. No existe. Entonces, nosotros tenemos este gran compromiso. Esto no va a cambiar esperando, ¿no? Que en los colegios se enseñe o que se enseñen las universidades o que la sociedad de algún modo pueda colaborar. Este mal se debe de erradicar desde la familia, ¿no? Desde niños se deben de educar tanto el hombre como la mujer para que estos actos no sucedan. Fíjate que ahorita acabas de tocar un tema súper importante y es aquí donde yo te agradezco porque aparte de que nos estás dando tips muy empáticos, también nos estás diciendo que cambiemos un poquito nuestra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que los hombres le agreguen un valor agregado a todas sus actividades y pasen a ser caballeros. Las mujeres le demos un valor agregado y pasemos a ser todas unas damas, ¿sí? Porque aquí vienen patrones que hemos aprendido con nuestros antepasados, abuelos, que han tenido una educación sorprendente cuando no había tanta tecnología, pero hoy que hay tecnología, la aprovechemos y la manejemos del lado conveniente para ser mejores caballeros y ser mejores damas. Exacto. Todas las personas que son de mi promoción han nacido en un entorno machista, en un entorno donde solo el hombre trabaja, en un entorno donde solo el hombre puede gritar. La mujer no, la mujer tiene que ser sumisa, está hecha para la cocina. Creo que la mayoría de personas que tienen mi edad han nacido en ese entorno. Pero esto ha cambiado, esto no es así, nunca fue correcto, jamás ha sido correcto. Que los ideales, que la sociedad o que nuestras limitadas inteligencia nos haya pensado, nos haya hecho pensar que eso es lo correcto, es totalmente equivocado, jamás, nunca lo fue, y en ese tiempo es importantísimo que se dé a saber. Mira, te asombrará, reina, que yo por el trabajo que tengo he viajado a diferentes partes del Perú y a mí me asombra, a mí me asombra con tristeza que todavía hay en algunos hogares este tipo de pensamiento, que el hombre por ser hombre se le está permitido hacer lo que él quiera y la mujer por ser mujer tiene que quedarse en su casa callada, aguantando las faltas de educación o el mal comportamiento de su esposo o la persona que es padre de sus hijos. En verdad, es algo que a mí me admiraba, pero de manera triste, porque lo veía tan arraigado en mi sociedad que espero yo que mi libro pueda calar en las personas y que de alguna manera pueda ser compartido en diferentes partes para que estas personas puedan entender de que ese comportamiento es equivocada. Y sabemos que sí, que ya está llegando, ese es, ahora sí que es un grito de atención, las cosas se están cambiando, se están modificando, no nos vayamos para el lado contrario donde la mujer quiera mandar, quiera, quiera, que llevar una revancha y decir yo soy más, no, seamos mujeres con, bueno, quiero decirlo damas, caballeros, empáticos, trabajemos a la par, demos lo mejor, si nos llegó a pasar alguna situación que no nos pareció, no agarremos, no tomemos revancha, pongámonos en el lugar de otros, porque esto va a ayudar a que cada día seamos mejores personas y es ahí donde yo te puedo decir que por favor, no, el maltrato a una mujer soñadora puede ser también no, por favor, puede ser también el maltrato a un hombre soñador, así que pongámonos no en el lugar de la mujer, pongámonos también en el lugar de hombre donde podamos cambiar, mejorar todos estos patrones de conducta y es ahí donde nosotros podemos decir que este gran libro escrito por Nilton, Alex y Gómez Flores, por favor, no, el maltrato al hombre o a la mujer soñadora tiene que ayudarnos y sabemos que nos está ayudando para poder mejorar y tomar de él lo mejor que trae para poder empoderarnos todos como uno solo. Exacto, exacto, como tú dices, mira, en parte del libro también he graficado lo que usualmente pasa con las autoridades, aquí en mi país, no sé, no sé en México, pero acá en mi país sucede mucho que cuando la mujer va a poner la denuncia por agresión no les hacen caso y ha pasado, yo he visto noticias que la mujer ha sido asesinada y ya tenía un precedente de denuncia contra un hombre, entonces en el libro también grafico ese sentido, ¿no? Que cuando la mujer va a denunciar el hecho las autoridades le echan la culpa a la mujer de cómo habrá sido su comportamiento y que merecía una dobleza y esto pues no es totalmente equivocado, pues no debería de suceder, ¿no? Es por eso que tanto índice de estos hechos es que también pongo algo así en mi libro, ¿no? De que también debe de cambiar el hecho de las autoridades de ver cómo ven las cosas, ¿no? Con el tema del maltrato. Yo creo que estamos en una época de cambios y revoluciones, entonces sí, yo creo que esto también es a nivel pues no a nivel de Perú, no a nivel Alemania, no a nivel México, es a nivel mundial que esto ocurre, entonces cambiemos la voz de las mujeres y te agradezco nuevamente porque tenemos que hacer ese despertar, tenemos que estar a que realmente nuestra voz sea escuchada más no callada y es ahí donde digo todas las familias están conformadas por hombres y mujeres, todos nacemos de una mujer, entonces démosle el tributo y el agradecimiento que está, pero también démosle el tributo y el agradecimiento al compañero, al caballero, al padre de familia porque también gracias a él nos hemos hecho y nos hemos formado cada día mejor, así que ayudo y apoyo a tu grito, a tu grito porque yo también digo pongámoslos en los zapatos del otro para que esto pues mejore cada día, la revolución está llegando, usémosla por el lado positivo. Claro, claro, claro que sí, mira, tú has mencionado algo muy importante, este tema es un tema a nivel mundial, una de las cosas que me ha pasado, agradezco el hecho de haber incursionado en la escritura, es que me ha permitido conocer a grandes personas ahí, en diferentes lugares del mundo, como tu persona en este caso, que previo a la entrevista lo estábamos charlando. Fíjate que yo conozco por el libro justamente porque ha leído el libro, ella vive en Europa, en Italia, y me menciona que en Italia este tema de la violencia contra la mujer es pero interminable, se ven casos todos los días y a diario de cómo las mujeres son violentadas, de cómo las mujeres son maltratadas y hasta asesinadas. Entonces, ella me menciona de que este tema es un tema mundial y está viendo la posibilidad pues de compartirlo, de poderlo hacer público, ¿no? Para que el libro pueda pues llegar a diferentes partes de su país, de Italia. Y así como ella, ¿no? he recibido comentarios de personas que viven en Estados Unidos, en México, en Colombia, ¿no? Hablándome que ese es un hecho pues que no interesa a nivel social, no me interesa a nivel económico, en todos los niveles y en todos los países es un mal que debería determinar y que está sucediendo actualmente. alcemos la voz como tú lo has hecho, no podemos tapar el sol con un dedo porque aparte nos quemamos, así que hagamos que nuestras voces, nuestro pisar sea escuchado, pero no nada más en las mujeres, este es un libro porque vemos que hay que hay una mayor cantidad de abusos, de maltratos hacia la mujer sin dejar fuera que también hay hacia el caballero. pero es un doble honor poder decir y poder ver, leer que este libro fue creado por Milton. Milton Gómez, un escritor que se ha puesto en los zapatos de las damas porque reconoce el valor que cada una de ellas tiene. Este, mira, te contaré, este, Reina, que yo la historia la tenía en mi mente. Una cosa es tenerla en la mente el inicio, el contenido y el final y otra cosa es comenzarlo a transcribir y algo es muy diferente como lo que tú acabas de mencionar es ponerse en los zapatos de una mujer. Para ello, yo lo que hacía era separar mi espacio y me abusé totalmente solo donde no, ni un ruido me pueda perturbar, me levantaba muy de temprano y comenzaba a transcribir y comenzaba a pensar cómo es que la mujer se siente en ese momento, en ese momento de problema, en ese momento de la discusión, en ese momento que está recibiendo un golpe, una cachetada o está siendo humillada. Y créeme que en verdad lograba entender el sufrimiento que ella puede tener en esos instantes. Gracias a Dios me hacía sentir para poder transcribirlo porque eso es lo que he hecho prácticamente. Me he puesto en el zapato de una mujer y he comenzado a transcribir su dolor para que este libro pueda ser muchísimo más auténtico. una cosa es estudiar el comportamiento pero otra cosa es transcribir el dolor y en realidad siento que he hecho una buena labor porque he tratado de transcribir en lo máximo que he podido el dolor que siente una mujer cuando pasa y creo que me he quedado corto todavía. Sabemos que hay muchas situaciones de estas sé sé que es un libro real sé que es un libro en el cual lo único que se cambió fueron los nombres de las protagonistas pero es un libro no sacado de la manga es un libro hecho con la realidad que estamos viviendo día a día. Exacto Sí, sí, sí obviamente como te dije al inicio he tenido que estudiar mucho para poder hacerlo para poder transcribirlo y poder publicarlo pero definitivamente la vivencia es real los nombres los he cambiado parte de la locura de un escritor poner los nombres las situaciones pero definitivamente el mal es real y los sentimientos también son reales y eso es lo que hace bonito esta historia es más te contaré que entre mis amistades que he podido obtener gracias a escribir este libro me están diciendo de que haga la continuación que no lo deje que no lo termine allí porque he dejado gran material para que esto continúe y buscar el final feliz el final feliz de cada historia porque el final de mi obra no es tan feliz que digamos entonces me han dicho pues tienes que sacar la segunda parte tienes que y ahora más nutrido de más cosas tienes que sacar la segunda parte para que por lo menos en la sociedad exista el final feliz y lo pueda darme pero sabemos que ahorita que vas a mencionar que una de las protagonistas es Nora cuando cosas de este estilo pasan cuando nos formamos personas conscientes nuestro entorno empieza a cambiar y yo te aseguro que el final de Nora va a ser un final sorprendente como el de otras chicas mencionadas ahí como otros personajes Julia Julia es el personaje principal Julia 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 pero Julia encabeza ahora sí que este gran desarrollo y ok todos en un momento podemos ser Nora todos podemos ser en un momento Julia y esa Julia que yo estoy segura que cuando llegue el desarrollo final vamos a leer a una Julia diferente a una Julia que tuvo que atravesar ciertas situaciones pero eso estoy súper súper segura de que va a ser una Julia más consciente más crecida más empoderada y ahora sí con una con una superación que ni ella se va a reconocer tú mencionas algo cualquier persona podría ser Julia cualquier persona podría vivirlo dentro de su hogar yo podría vivirlo con mi hija con mis hijas este pero pero es algo que hay que evitar vuelvo vuelvo a insistir esto esto este tiene que nacer de casa padres estamos obligados a poder tras comunicar a diario a nuestros hijos de que estos hechos no deben de suceder te comento una historia mi hijo va a ver esta entrevista y yo una de mis frases que siempre le digo es tú como varón has nacido para cuidar a una mujer tienes que cuidarla en todas las etapas de tu vida no existe aquí un juego no existe un divertimento tú como varón tienes que cuidarla y así tienes que cuidar y tienes que educar a mis nietos para que esto se convierta en una cadena y en la familia comience a cambiar la historia siempre le digo eso a mi hijo yo no me me va a permitir mentir porque esta entrevista la va a ver estoy seguro y yo estoy segura tú dijiste también algo al inicio somos de una generación a mí me conviene decir que soy de tu generación somos de una generación en la cual tenemos tenemos muchos valores tenemos muchas costumbres y así como tú como yo hemos y seguimos diciéndole a nuestros hijos que sean gente que demos el respeto al prójimo entonces continuar transmitiéndolo porque así como tu hijo así mis hijos o así como tus hijos así mis hijos van a ver esta entrevista y van a estar de acuerdo en que no hemos mentido que hemos siempre impulsado a a mejorar a mejorar y a seguir inculcando que el respeto pues al derecho ajeno es la paz exacto exacto esto este regla es una cadena hay veces en las familias pasa la hija lo acepta y lo vive porque la madre lo vivió porque la abuela lo vivió porque la bisabuela se lo enseñó entonces es una cadena que va de generación en generación y no hay cuando termine entonces este yo creo que todas las mujeres solteras casadas tienen que poner un alto ¿no? en principio nadie necesita de nadie para ser feliz uno decide ser feliz y uno busca su felicidad cuando uno es feliz comparte la felicidad gracias a las personas que uno quiere y ama que es su entorno familiar el primer entorno entonces es triste ver cuando las familias suceden de generación tras generación y está sucediendo y eso se vuelve una rueda no hay cuando acabe ¿no? y el hijo que nace en esas generaciones lo ve lo mira nadie lo corrige lo aprende y de alguna otra manera también lo está ejecutando cuando es adulto ¿no? en realidad es mi ruego y es mi deseo de que esto termine no solo en Perú sino a nivel mundial entre todas las familias que que bueno ¿no? han pasado o están pasando estos problemas y es un gran ejemplo a seguir porque vamos a tratar de que si a mí me trataron mal X personas X este compañero pues no vengarnos es aquí donde dices tú ya te fue así pues cámbialo porque estamos está en nosotros poder cambiar todo este entorno poder mejorar todas las situaciones y así evitamos cosas que podrían ser fatales mejor démosle una vuelta a esa página y mucha gente va a decir no es tan fácil si tú lo crees tú lo creas así que estamos en tiempo de que todo eso sea sea lo positivo de lo negativo a lo positivo mira reina yo no conozco yo no conozco a un varón que diga ser feliz que maltrata a su esposa no conozco el hombre que realmente es feliz ¿no? en su trabajo en su sociedad en su familia es porque principalmente respeta a su esposa respeta a las madres de sus hijos y hace de ella una mujer feliz ese hombre es en realidad feliz no conozco a un hombre que diga que es feliz y que y que esté en su hogar maltratando a una mujer tendrá o de alguna manera inventará en la sociedad que es feliz que en realidad no lo es solo los hombres llegan a ser felices cuando dentro de las cuatro paredes se cultiva la felicidad y el respeto entre todos ¿no? y aparte la gente que es feliz oye algo pasa en ellos se percibe diferente la gente quiere estar con ellos quiere estar atento ¿sí? y la gente que no es feliz también se transpira también tú te alejas también decides mejor de lejos y no de cerca entonces hagamos que esto nosotros transpiremos aquello bonito si hay situaciones que tenemos que pasar pero estamos también en tiempo de poder convertir todo esto ¿sí? entonces porque todas las cosas negativas también nos deben de llevar a cosas positivas si uno lo quiere este gran libro por favor no el maltrato a una mujer soñadora ¿dónde está posicionado? mira actualmente yo me siento muy feliz de que esté publicado en la en la librería más grande del mundo que es Amazon se encuentra allí en la versión digital y también se encuentra en la versión de pasta blanda se ve súper bien yo déjame interpretarlo es un libro que me habla mucho es una portada que me dice tantas cosas importantes que voy a encontrar no lo vea como voy a encontrar la realidad y lo desagradable no voy a encontrar lo que es realmente y lo que podemos prevenir es una imagen que me ve que se ve alguien sometido puedo yo decirlo que puede ser una mujer puede ser un hombre pero es alguien sometido al cual le digamos por favor no entonces es una imagen habla sola mande si te contaré de que justamente en el momento que yo estaba haciendo ese libro ¿qué le pongo? ¿qué nombre le pongo? ¿qué nombre le pongo? entonces tanto con penetrarme ¿no? le puse por favor no porque es la frase que Julia le dice a su esposo cuando él la estaba maltratando ¿no? por favor no o sea que no continúe que no continúe haciendo ¿no? es por eso que el nombre del libro es este es ese ¿no? y el subtítulo el maltrato de una mujer soñadora porque Julia era así Julia era una mujer que soñaba ser feliz que quería el hombre ideal que quería el hogar ideal pero desafortunadamente pues este en su camino pues no se le cruzan otras otras situaciones que impiden este sueño es un libro que te digo para mí es si algo está ocurriendo es porque nosotros lo permitimos damas y caballeros es a nivel general esto es importante que a medida o a los principios que empiezan a ocurrir cosas que no nos agradan lo hablemos lo platiquemos porque quizás de eso cambie nuestra relación ¿sí? entonces modifiquemos ese patrón que ya está hecho no todo lo de nuestros antepasados es bueno no todo lo que está ocurriendo es bueno pero sí centrémonos en esta historia que hay un momento en el cual no nada más vamos a tener que decir por favor no si no vamos a evitar que esas cosas sigan ocurriendo entonces tiene esas frases que no fueron sacadas tampoco de la manga son frases de la vida real y tú lo comentaste Julia te relató que decía por favor no entonces es un libro de la vida real un libro con frases también reales aparte a ver ibas a decir algo sí justamente lo que te estaba mencionando que el título del libro justamente se llama por favor no porque es la frase que Julia le decía a su esposo cada vez que él la golpeaba y la maltrataba ¿no? y bueno el subtítulo viene porque bueno Julia era así una mujer que soñaba soñaba con la familia ideal ella soñaba con el esposo ideal con la felicidad que toda mujer que todo hombre espera pero desafortunadamente el camino le mostró otras cosas y ella también se mostró recia a entender de que no iba por el camino correcto y yo creo que muchos matrimonios son manejamos ese ideal pero también hay que hay que platicarlo tú lo dijiste al inicio hay que hablarlo desde antes porque esto es gran parte el poder llevar un matrimonio como el que ideamos y si vemos que las cosas no son como como las esperábamos poder platicarlo y si no ahora sí que te voy a decir lo mejor es correr porque te estás salvando tú mismo exacto 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 se trata de salvarse se trata de no caer en ese problema se trata de se trata de hacer nuestra vida y la vida de nuestras generaciones totalmente diferente por eso que es importante la decisión de cortarnos en el momento indicado porque no solo nos va a afectar a nosotros nos va a afectar a la familia que nos rodea en ese momento y va a afectar a nuestros hijos que nazcan dentro de ese matrimonio es importante cortarlo es una decisión que muchas oportunidades entiendo yo es difícil sin embargo es importante tomarlo es necesario tomarlo porque si no lo si no toman esa decisión desde a futuro se van a ver las consecuencias y que después enseñamos o nuestros hijos creen crecen creyendo que eso que eso es normal y eso es parte de lo que se debe continuar así que no yo te invito que leas este gran libro porque este libro te va a decir que no permitas ser Julia que no permitas ser Julio que luchemos por nuestros ideales sigamos que ese que ese maltrato sea un buen trato para poder conseguir y ser mejores personas cada día aparte déjame les digo es sabido sé de muy buena fuente porque no te vas a quedar ahí que hay escritor que hay Nilton Gómez Nilton Alexis Gómez Flores para rato que hay después de esto si si mira este te contaré te contaré en mi profesión ingeniería y sistemas me ha dado grandes satisfacciones pero escribir un libro en realidad me ha hecho conocer a gente maravillosa me ha abierto las puertas a conocer a gente que yo nunca pensé que existía y eso no lo no lo pienso dejar porque es hermoso es en realidad es indescriptible y y sí pues este ahorita estoy ya en la mitad de mi segundo libro espero yo publicarlo si no es diciembre que sea enero es un libro bellísimo es una historia he tenido que he tenido que estudiar muchísimo porque el contexto de esta historia se da en la Lima en la Lima de los años mil setecientos mil ochocientos en esa Lima borbónica que hace muchos años existió en el Perú entonces en ese tiempo se da se da esta historia es un libro un libro muy va a ser un libro muy bello estoy seguro porque cada vez que lo retomo lo leo lo veo me encanta me encanta la historia y ahorita estoy en eso entonces tú solo yo nada más dije que traías algo ahí pero tú ya hablaste más así que tú solito te estás comprometiendo a estar en el autor y sus libros porque nos tienes que decir en qué momento va a salir acabas de decir una fecha probable o aproximada que sabemos que ya está decretado y que va a salir que igual que este gran libro por favor no el maltrato a una mujer soñadora vamos a estar atentos y alertas porque porque hay historia una historia con la cual va a tener un gran desenlace y el siguiente va a ser algo también mucho igual que nos va a tener adentrados a esa gran trama sí 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 no nada yo feliz de estar en tu canal de estar contigo charlando para mí en verdad es un honor estar con una persona tan preocupada como tú y darme a conocer pues como tus seguidores en verdad yo desde aquí desde Perú te mando un gran abrazo y te felicito en realidad por lo que estás haciendo porque ahorita cuando el mundo necesita leer más es importante fomentar ese es el leer es importante en la vida de las personas cuando yo veo a jóvenes que vienen al centro donde yo trabajo me cruzo con jóvenes siempre les digo lean porque solo por medio de la lectura se van a dejar no van a ser permitidos ser engañados de una manera tan fácil la lectura les va a abrir muchas puertas y es lo mejor que van a hacer cuando cuando estén en este mundo de él en realidad es importantísimo y lo que tú haces es fomentar la lectura y yo desde aquí estoy muy agradecido gracias y es cierto es cierto la lectura es fundamental oye platicar con alguien que que te sepa escribir correcto que que te sepa hablar de una manera cabellerosa una dama con una manera de una gran dama oye esto es agradable y atrapante a todos y a cada uno de nosotros te agradecemos mucho Félix dime algo que traes ahí Milton perdón Milton algo que traes ahí suéltalo no nada este reina gracias a ti gracias por haberme invitado a tu programa estoy seguro que no va a ser la última y desde aquí me comprometo a que cuando saque el segundo libro podamos estar charlando sobre ese libro actualmente vuelvo a repetir gracias por acordármela nuevamente lo voy a mostrar porque en verdad yo me siento feliz de haber podido sacar mi libro que mi nombre esté grabado allí y sobre todo sobre un tema muy importante te agradezco te mando muchos abrazos y cuando esté en México mi compromiso está conocerte irte a visitar y tener una charla personal contigo no hombre ya dijiste tantas cosas que te comprometes pero claro que sí claro que sí y te lo digo públicamente feliz de la vida de conocer de estar pues gracias ahorita a la tecnología a quienes la usamos a favor nos ha beneficiado mucho y repito lo que tú dijiste hemos conocido seguimos conociendo gente que ni sabíamos que existían personas con un gran intelecto con una gran trayectoria que debemos de tomar cada una de las cosas a favor porque todo esto es algo una gama de detalles que tenemos que ir aprendiendo así que hoy estamos en Monterrey pero realmente también estamos en Lima Perú en Tarapoto esa gran selva del Perú así que Nilton Alexis Gómez Flores autor y escritor de por favor no el maltrato a una mujer soñadora yo te digo que no podemos callar y tenemos que decir no quiero ser Julio no quiero ser Julia gracias Félix el autor y sus libros Milton perdón pero yo no sé porque pero bueno cuando uno cuando uno está también ahora sí que viviendo y disfrutando de esta gran charla dices ¿por qué te equivocas? porque estamos ahora sí que esto es real no es grabado así que la transparencia y la motivación nos estimula Nilton si en el momento vuelvo a cambiarte el nombre tú sabes Nilton Alexis Gómez Flores así que te esperamos porque tienes que traernos tienes que decirnos cuándo está eso tus redes sociales cómo voy a saber de ti cómo voy a saber más y a dónde comunicarme contigo mira este yo este estoy en mi facebook voy a encontrar mi facebook me buscan solo con mi nombre completo Nilton Alexis Gómez Flores y ahí les va a aparecer mi facebook y también este en canal de youtube tengo un canal que se llama tu punto de vista a la cual también te voy a invitar porque te tengo que entrevistar porque también hago entrevistas es un canal que recién lo acabo de activar eso yo lo hago como un hobby en verdad es para mí un hobby me desestreso conversando con personas casi semanal y también me pueden buscar ahí así se llama mi canal tu punto de vista a la cual ya te comprometo para ahora ser yo el entrevistador contigo y este nada nada este por ahí me pueden encontrar y también en amazon con mi libro ¿no? pues yo te voy a decir que entonces amigos tenemos que entrar para empezar e irnos directamente a amazon ver ese gran ejemplar por favor no el maltrato a una mujer soñadora tú entra lee este gran libro adquiérelo ponle reseñas diles qué te pareció hazle alguna pregunta a nilton alexis gómez que yo estoy segura que él te va a responder en la primera oportunidad que des la reseña que te parece yo sé que le vas a dar un estrellita también también los invitamos a que se suscriban a sus redes sociales a su canal de youtube el punto de vista para que des tu mejor punto de vista claro que sí por qué no también yo dar mi mejor punto de vista ya que estamos ahora sí que en la hora de los compromisos y agradecida de poder invitarme amigos te invitamos también a que te suscribas al autor y sus libros recuerda que mi nombre es Reina Rodríguez dale click a esa campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y que sepas en qué momento vas a conocer a otro autor a otro escritor que te va a desarrollar una trama que tú vas a conocer y ver su esencia y te va a presentar un libro un libro con el que quizás tú te podrías ver identificado gracias gracias Reina gracias por tu tiempo gracias por tu espacio y como te digo cuando esté en México pues nos tendremos que conocer personalmente así que te recordamos suscribirte a nuestros canales para que tú des tu punto en ese canal de YouTube de Nilton Alexis Gómez Flores en el autor y sus libros de Reina Rodríguez y sabrás que hay historias sorprendentes historias con las que quizás tú te podrías ver identificado gracias gracias Reina bye 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 bye